Y entre otras informaciones, la Procuraduría Regional de Arauca confirmó la entrega de los apartamentos Laureles 1 el próximo viernes. El Procurador asegura que se le hizo seguimiento para la entrega. La Procuraduría Regional de Arauca confirmó que el próximo viernes la Administración Departamental y la Caja de Compensación Familiar Confiar entregarán definitivamente los apartamentos de Laureles 1. Sí, ya creo que es tiempo de eso. El día viernes a partir de las 9 de la mañana se hará la entrega oficial de la entrega de los apartamentos. Ya las personas que se fueran asignados a sus apartamentos a las 9 de la mañana deben estar presentes. El señor gobernador, confiar y creo que el señor alcalde asistirá a la entrega de estos apartamentos. Pues ya era justo y yo creo que la gente ya está contenta y aspira a partir del viernes a habitar esos apartamentos. La Procuraduría Regional de Arauca desde que tomó este caso ha estado haciéndole seguimiento para que cumplan con la entrega. Nosotros ya veníamos trabajando, nosotros estamos haciendo desde que retomé el caso, estamos haciendo mesas de trabajo cada 15, 20 días y se le estaba haciendo seguimiento precisamente para que las cosas fueran avanzando. Estaban un poco estancadas pero gracias a la voluntad ya de las entidades comprometidas se logró que avanzara de una manera más eficaz y en este momento inclusive en la notaría ya salió el reglamento de propiedad en espera de que ya empiecen a tramitarse las escrituras para que las personas ya tengan formalmente su apartamento. El jefe del Ministerio Público aseguró que los apartamentos cuentan con todos los servicios públicos. Sí, ya están con todos los servicios, les hizo un seguimiento, ya se hizo el derrier, de tierra, que se hace la energía y el agua también ya cuenta con todos los servicios. El viernes a partir de las 9 de la mañana el gobernador de Arauca y la directora de Confiar entregarán a cada uno de los beneficiarios sus apartamentos.